¡Hola! ¡Hola! Es como 8, y no hay ningún tipo de gente Es aquí ¿Eso es un guapo de Japón? ¿Eso? 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 Aquí la gente está a comer en Suez Bar Y aquí está Estamos esperando por el café ¡ÉÉÉÉÉ! Pero está bien hay que tomar informe Rhowone Es un poco a day Estoy genial Please Ratigo Así que el orden de nosotros, CZ, Good for sharing, Vince Igang, Bapu. Happy eating. So guys, nos vamos a jugar. El tiempo de 6 am. Ace. Vamos a ir. Oh, el slippers. Bye. So guys, y bueno, el gimnasio y el gimnasio de la gimnasio de la gimnasio porque es el gimnasio de la gimnasio y si no hay que ir a la gimnasio de la gimnasio y en el gimnasio, hay un adicional para que no se desee Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! Tignan mo naman, ¡Breakfast to, ah! ¡Bye! So, ayan, we have, ano to, crispy tocino, may ampalaya, chicken sausage, scrambled egg, beef steak, tsaka, may maganda silang, ano, ano to, yung parang crispy tocino, ay, breaded tocino. Ayan, happy eating. Yung, sino po yung di-diet, yun po yung onti. Ano? This is our dessert, ah, pancake, pineapple, nice, cheesy inside mata, yung lang ganas, Hey guys, so, update, it's, ah, 10 AM, and 12 is, mag-checkout na kami, eh, since one night lang kami dito sa room. Actually, di pa, ano pa, dilipat kami ng another room, kasi, parating na yung family ni Tim. So, ayan, nag-prepare na kami yan. We fixed our things already, and we're ready to go, and, transfer to another room. So, I'm gonna update you guys. Yung, napahinga lang kami din, kasi, medyo gloomy yung, ano, weather. That's G. Oh, nag-selfie pa. Pak, pak, yano. Oh. So, I'm gonna update you, dreamers. Bye! Bye! Guys, we're done tracking out, and we're just waiting, um, 3 PM, para makalipat kami sa another room. And today, mag-swimming muna kami. Dito naman kami sa second, ah, lalim yarn. So, ito yung second pool ng Henan, guys. At yung second pool nila, ah. I wanna, you know, include you. So, it's raining guys, but, ano, continue yung swimming. Continue lang yarn. name wadern. She's looking at the yung. So some m. Yeah, I said, G. ¡Suscríbete al canal! y 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 guys y y y y y y 15pm, entonces el check-in en el otro lugar es 3pm y nosotros decidimos hacer hena vamos a hacer hena, porque no tenemos que hacer entonces hay algo que ya hay plan que si lo hagan a mí, creo que en mi cuerpo en mi cuerpo, en mi cuerpo en mi cuerpo, en mi cuerpo ok, vamos a hacer hena, porque no tenemos que hacer entonces vamos a ver lo que será el resultado luego, bye hena tat, hena tat hena tatu hena tatu yan hey guys, i'm done doing my hena and this is the design that I chose it's good for two weeks hayan solo hayan solo hayan solo so next is my friend pero no te necesito ya no te necesito ya no te necesito ya no te necesito shot some point medyo mahinit na chill so we're done bakit mo sisis hey in the yarn hey guys so finally nakapag transfer na kami sa another room since andito na yung family ng friend ko and dito kami sa room 176 and I'm gonna give you a quick tour and dito sa room na to medyo malaki siya and mas malapit siya sa pool na guys so papakita ko lang sa inyo front niya as you can see nabiliwood na siya ng um garden but eto yung pool ay yung aquarium then ayun yung pool first pool tsaka may second pool sa kabila tapos may para mini aquarium set so eto yung room namin again it's room 176 pero oh chas hi so here is our room now oh dun pag open mo may two beds anong type of bed to queen size ba to eto may queen size bed dun may single bed sa kabila dalawang upuan yung lampshade nila then vanity area last me cute to face shield the same lang may mga coffee baso tv flat screen tv um another set of cabinets then the mini ref again yan actually guys may kasama na kami dito yung sister ng friend ko yan so dito sila so dito papakita ko naman sa inyo another door papakita ko naman sa inyo yung samin eto big mirror alet yan it's our cr why are you hiding don't hide don't be shy here is our cr that's it that's it yan ay may mga bra brun ni ate lu then ano cr toilet may telephone tissue shower area teen where are you hiding don't hide art eh yan then our ano lagay ng damet ano to bathrobe oh henan group of resorts yan luggages extra ito yung nagayin ito ng sleepers so another luggages safety box more ano tapos eto guys yung room namin yan single bed dalawa dalawa kami dito ni teen may small tv another vanity area ito yun naman yung mga gamit ko chair lampshade there tapos ito fire exit dito yan lana so that's it guys that's the quick room tour dito sa room na nilipatan namin so that's it hey ate say hi to my vlog so this is yung ano ate ni kristina gulat ka gulat yan and then another sister hi ate john ate luna hi baby ito yung cute nilang baby lila say hi to the vlog at sa kilikile 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 muna ikaw ayaw ayaw si kilikile ay ano siya kilikile kilikile ayaw ayaw atin atin pangy 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 tumain na ako sino natalo 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 ka ubis dito ka muna natalo ako parang may ka ubis tiding ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!